Ronde ya, rodajanes y marcamos y 1, 2, 3, 4, cierro, 5, 6, apretamos bien el suelo y ande dan, 1, 2, 3, 4, cierro, 5, 6, 7, 8 y marcaríamos segunda, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ande dan lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lo mismo lo haríamos con la otra pierna, 1, 2, 3, 4, cierro detrás, 6, 7, ande dan, hacia adelante, 1, 2, 3, 4, cierro delante, 5, 6, 7, ahora voy atrás y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nos quedan de dan hacia adelante, 1, 2, 3, 4, cierro, 5, 6, 7, se acabó, bien y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, se acabó, bien